Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video junto a lasocurencias.com El día de hoy les vamos a enseñar los números en el idioma de Kichwa, así que acompáñenos. Un gusto enseñarles Kichwa. Soy Walter. Soy Pau. Empecemos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Así que no se pierdan nuestros próximos videos enocurencias.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!